Gracias, gracias. Bueno, señores, ahora seguimos con una canción que ustedes conocen, Me emborracharé. ¡Suéltala, Tulco! Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa. Me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa. Me emborracharé, por ti, mami. ¡Ay, Dios! ¡Grupo Extra! Solo, sin tu amor, perdido entre el licor, lloro tu traición, Las promesas que hiciste, el viento se las tiempó. Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa. ¡Más fuerte! Me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa. Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños, por enamorarme, por ilusionarme de que no me amas. Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa. Me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa. ¡Grupo Extra! ¡Grupo Extra! Oye, somos tu grupo extra. Solo, sin tu amor, perdido entre el licor, lloro tu traición, Las promesas que hiciste, el viento se las tiempó. Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa. ¡Más fuerte! Me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa. Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños, por enamorarme, por ilusionarme de que no me amas. Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa. Por tu culpa, me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa. Mi plaza en esta canción, es una poesía de amor, esta canción es mi religión, esto es lo que siento cuando te veo a ti. Tú siempre vas a ser mi amante, tú siempre vas a ser el amor de mi vida, mujer. Amarte como yo te amo, es un pecado que mata y te hace nacer. Tú siempre vas a ser mi amante, tú siempre vas a ser el amor de mi vida, mujer. Amarte como yo te amo, es un amor para vos, que se une a la vez. Siento que te estoy amando intensamente con todo mi corazón. Y tengo miedo, porque no sé si tú valoras lo que estoy sintiendo yo. Tú eres la reina que gobierna este amor, tú eres mi luna y mi sol, tú eres mi locura, mi única aventura. Yo con tus labios he encontrado el sabor, de algo parecido al amor, que me trae loco e ilusionado. Tú siempre vas a ser mi amante, tú siempre vas a ser el amor de mi vida, mujer. Amarte como yo te amo, es un pecado que mata y te hace nacer. Tú siempre vas a ser mi amante, tú siempre vas a ser el amor de mi vida, mujer. Amarte como yo te amo, es un amor para vos, que se une a la vez. Tú siempre vas a ser mi amante, tú siempre vas a ser el amor de mi vida, mujer. Amarte como yo te amo, es un pecado que mata y te hace nacer. Tú siempre vas a ser mi amante, tú siempre vas a ser el amor de mi vida, mujer. Amarte como yo te amo, es un amor para vos, que se une a la vez. Amor, 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 que dedico esta canción. Amor, amor, tú naciste para mí. Amor, amor, mi amor, mi amor, y yo para ti. Amor, amor, mi amor, te dedico esta canción. Amor, amor, tú naciste para el amor. Amor, amor, mi amor, y yo para ti. Amor, amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Amor, amor, mi amor, mi amor, mi amor. Gracias, gracias. Bueno, señores, ahora seguimos con una canción que ustedes conocen. Me emborracharé. Suéltala, turco. Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa. Me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa. Me emborracharé, por tu culpa, es mi culpa. Perdido, perdido, entre lijón. Lloro, tu traición, las promesas que hiciste el viento se las llevó. Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa. Me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa. Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de que no me amas Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Y que paso, por tu amor Ese cariño, no te pueda parar Ese cariño que te regale Me lo devuelves en este momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca lo vivimos ¿Qué te paso? Tú eras tan linda Casi un ángel Que tanto fui creyendo en ti Y se acabó ¿Y qué paso? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde puedo parar? ¿Qué paso? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde puedo parar? Oh, oh, oh! Tu ego Es de mar Oh, oh, oh Pero, oh Rocio Ese cariño que te regale Me lo devuelves en este momento Todos mis días que te regalé, voy a pensar que nunca lo vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda, casi un ángel Que tanto fui creyendo en ti, no se acabó ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? ¿Qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? El corazón se marchitó como tú El cariñito se acabó, igual que tú ¿Qué te pasó? ¿Qué sucedió? Dime quién fue que la mente terminó Tú no eras así, todo cambió, devuélveme lo que mi corazón te dio ¿Y qué pasó? Que vuelva la que a mí me enamoró Ese final no me gustó ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? ¿Qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? El tiempo cambia todo, pero yo no cambié ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? ¿Qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? Live otra vez, ella con él Se ven tan felices, más no puedes ir Debes saber lo que siento Every time she say hello En mi cuerpo algo se explota Veo los gestos de su boca Entro en pánico al pensar Que jamás la podré tener Y así paso el tiempo imaginando Cuando le confiese mi amor En las noches pienso en ella tanto Que tengo sueños mojados Veo su cuerpo sobre mi cama Y cuando despierto no tengo nada Oh no Ladies You know how we do by shatamami One hundred percent That shake with round of the company Yeah Yeah Mm-mm-mm-mm-mm Wow I va otra vez Ella con él Ella no le prueba Quisiera ser él Para poder Cada noche Penetrar su corazón Son tantas ideas locas, mi cabeza casi explota Por imaginar tu cuerpo sobre el mío, oh my god Y así paso el tiempo imaginando, cuando le confiese mi amor Y en las noches pienso en ella tanto, que tengo sueños borrados Tengo su cuerpo sobre mi cama Y cuando despierto, no tengo nada Y a ti me has vuelto una obsesión No puedo verte ni asomar en el balcón Te puedo hasta piquilar Y aunque estoy cerca, fue cuestión de suerte Y por su tiempo en su vida En su cama en besarla, yo le enseñé todo lo que sabe Ella conoce cada parte de mí No tengo nada que esconderle Pero su madre no tardó en descubrir Que tampoco tengo nada que ofrecerle Porque lamentablemente la miseria Alcanza para todos a partes iguales Pero los millones Nadie lo comparte Es un amor imposible ¿Quién ha visto que el mendigo final se queda con la princesa? Solo en alguna telenovela Oh, es un amor imposible Hoy tengo que renunciar A ella aunque me duela O será peor mañana O será peor mañana Oh, 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 oh Son oscuras y grises Todas mis mañana Ya no sé ¡Cuando es el lunes! O un fin de semana Si estuvieras conmigo, no me importara nada No me importara nada Y pensar que no vivo sin ti Me duele en el alma, perdí Te arrancaron de mi mundo Y a ti me había acostumbrado Es un amor imposible No, 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 no ¿Quién ha visto que el mendigo final se queda con la princesa? Solo en la cuna pere no verá Es un amor imposible Hoy tengo que renunciar a ella aunque me duela O será peor mañana Oh, 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 oh Oh, oh, oh Yoni Oh, 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 oh Porque lamentablemente la miseria Acasa para cosas más desiguales No importa lo que diga la gente Esto es amor Tu grupo extra Estaba destrozado cuando ella apareció Con ojos hechiceros ella me alocició Mis amigos dicen que no es para mí Pero solo es ella que me hace feliz Aunque siempre tengo los pies en la tierra Por esa mujer yo voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Solamente es ella que me hace feliz Solamente es ella que me hace feliz Solamente es ella que me hace feliz Por eso me dicen Soy un soñador Aunque siempre tengo los pies en la tierra Por esa mujer yo voy hasta la guerra Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, 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 es amor Es amor Es amor Es amor Aunque hablen mal de mí Aunque me critican Vayan a tener que aceptar Que todo se equivocan Es amor real No me hace falta tenerte a todas horas Y verte en las mañanas soleadas O en los atardeceres No hace falta que digas lo mucho que me quieres Pero si tú dices que sin mi caminar solo puedes Que mis besos no saben a todo lo que quieres Partirás mi corazón en mil pedazos Quebrarás ya la razón de mi existir Los tesoros de mi alma Tus abrazos Los besos que guardaba para ti Soñaré con tu sonrisa que me hiere Con tus manos que se alejan ya de mí Dejaré tu corazón Que para ti llegue a donde mi boca Pues no pudo oír Por eso vuelvo a tu cara En cada día que llueve Vuelvo a sentir tu perfume Justo cuando amanece Vuelvo a ti Cuando siento que tu risa me hace falta Y está mi cama vacía Y aquí tengo unos besos que no son tuyos Si me dices que no Quebrarás este amor en cuestión de segundos Y partirás mi corazón Quebrarás ya la razón de mi existir Los tesoros de mi alma Tus abrazos Los besos que guardaba para ti Soñaré con tu sonrisa que me hiere Con tus manos que se alejan ya de mí Dejaré tu corazón Que para ti llegue a donde mi boca Jamás no puedo oír Jamás no puedo oír Machata Si supieras que yo contigo sueño Y en mis sueños soy tu dueño Y en tu vida no hay nadie más que yo Cuando despierto Mi vida es un desierto Cada segundo es un lamento Por cosas que olvidé decirte ayer Estoy seguro que hoy muchos te han dicho Lo bella que te ves Por cómo andas vestida Más nadie mira Que de cariño tienes Que de cariño Y no me basta Una mirada Puede sonarte egoísta Pero con tus besos No me conformaré Yo quiero amarte Enamorarte No tengo nada material amor Pero tengo un corazón Y te lo regalaré Lady Tu hiciste que volar Para crecer esta canción Lo más sencilla posible Para que tu corazón Mauka Una Estoy seguro que hoy muchos te han dicho Lo bella que te ves Por cómo andas vestida Más nadie mira Que de cariño tienes Y no me basta una mirada Puede sonarte egoísta pero con tus besos no me conformaré Yo quiero amarte, enamorarte No tengo nada material, amor, pero tengo un corazón y te lo regalaré Te lo regalaré Con mi corazón selecciona La mano de tal El reto El trase Tu infidelidad me causa dolor Y una gran sensación, no Porque pude descubrir quién eras tú Y me libre de cometer un grave error Mírame a los ojos, sabes que te amé Y es que nadie como yo En tu vida a ti te querrá Como lo hizo este estúpido que hoy muere por amor Traición Traición Pero claro que me duele Pero mirándola de frente Me ha pasado por la mente Que usted nunca sintió amor No, 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 no Suena la escumpido Y ahora gitarra mía En esta company con otras más Al amor Va chateando Rompiendo bien tu desesperación Yo estuve en tu posición La diferencia es que este hombre que está aquí A usted nunca la traición, no, no Y ahora de nada vale llorar y llorar y llorar Baby, you cry for me Me estoy muriendo de la rabia Pero te deseo que seas muy feliz Sin mí, no, no, no Traición, pero claro que me duele ¿Cómo es que supuestamente delante de la gente Dijiste darme amor? No, 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 no Traición, pero claro que me duele Vino mirándola de frente Me ha pasado por la mente Que usted nunca sintió amor No, 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 no Traición Hoy trato esta vez Apoyando el amor Ya que es lo único que vi Nos une en este mundo Gracias a la vida Traición Escojo a su pareja por sí mismo No se arrepientan de querer Porque mañana Nos lamentaremos Así Seguiremos siendo Nosotros mismos Traición Traición Ay, ¿qué será? ¿Qué será de mí? Si no te tengo, juro que voy a morir ¿Qué será? ¿Qué será de mí? Si no te tengo, juro que voy a morir Si no te tengo, juro que voy a morir Si no te tengo, juro que voy a morir ¿Qué será? ¿Qué será de mí? Si no te tengo, juro que voy a morir Sin tener tus besos, no Va a tener sentido la vida Eres la mujer de mis sueños, no Te voy a tener compartida Va, 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 va Pa, 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 pa Pa, pa, pa Pa, pa, pa Pa, 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 pa Pa, pa, ja, le wel Baby Ay, ¿qué será, qué será de mí? Si no te tengo, juro que voy a morir ¿Qué será, qué será de mí? Si no te tengo, juro que voy a morir Pero si quieres irte, vete ya Luego no vengas lamentando tu dolor Oh, pues mi corazón otra lo robará Y vas a sufrir igual que yo Baby, baby Sufrirás igual que yo Amor Ay, ¿qué será, qué será de mí? Si no te tengo, juro que voy a morir ¿Qué será, qué será de mí? Si no te tengo, juro que voy a morir Uh, 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 uh Buscando la manera que resulte fácil. Y te juro que no sé de dónde saque el valor. Espero que tú puedas escucharme. Y que en tu agenda quede un espacito para mí. Podríamos tomar un café. Y si no, tú podrías darme solo un número. Para llamarte cualquier día. Y si aceptas ese amor. Yo te bajo la luna. Es que solo quiero darte amor. Y toda la ternura que tengo dentro de mi corazón. Como tú no hay ninguna. Dime qué tengo que hacer por ti. Y lo haría sin duda. Tan solo por tenerte junto a mí. Junto a mí. Junto a mí. Junto a mí. He esperado tanto para hablarte. Tratando que en algún lugar podamos coincidir. Y todo me salía al revés. No sé por qué. Pero el destino estaba de mi parte. Y cuando menos veo los perosabas frente a mí. Ahora tan solo di que sí. Y si no, tú podrías darme solo un número. Para llamarte cualquier día. Y si aceptas ese amor. Yo te bajo la luna. Es que solo quiero darte amor. Y toda la ternura. Que tengo dentro de mi corazón. Como tú no hay ninguna. Dime qué tengo que hacer por ti. Y lo haría sin duda. Tan solo por tenerte junto a mí. Junto a mí. Si soy de la fecha. ¿Qué si tengo amor? Si sabes que no me enamoro. Mi corazón me llama al amor. Pero no quiero ceder. Ni caer en la tentación de otra mujer. Y aunque a veces quiero gritar. Que te amo con la vida Prefiero te renunciar No tengo otra salida Ya sé que había sufrido Pero no tanto Si fue el amor que usted me dio Y ya me di por vencido Prefiero andar por la vida De pica flor No contesté sus llamadas Porque no quiero saber La tentación De intercambio de miradas Y de mordidas de labios No por el dolor No me quiero enamorar De ninguna mujer Que quiera darme su amor Y despreciarme después Por placer No me quiero enamorar De ninguna mujer No, 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 no Yo no merezco este castigo Y menos que juegue conmigo Dime Dios que debo hacer No, 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 no Para qué quieres conversar Si ya no tienes solución A mi corazón Lo castiga y no le hablo de amor Y es que tú lo matas Lo aguas Lo humillas Lo encierras Solo en tu prisión Me lo descontrola Controla si luego Lo dejas llorando Sangrando de dolor No, 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 no No me quiero enamorar De ninguna mujer Que quiera darme su amor Y despreciarme después Por placer Por placer No, 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 no No me quiero enamorar De ninguna mujer No, 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 no Yo no merezco este castigo Y menos que juegue conmigo Dime Dios que debo hacer No, 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 no No, 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 no No sabes si no, no sabes Cupido Suena Yeah No, 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 no José Brocho Los águeres de la chava No, 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 no No me voy a enamorar Chula Dejé que te vi Supe que eras para mí No sé qué haré Pero sé que tú serás mío No quisiera mi amor Cuidar De ti Tu boca mis sueños Quiero yo Sentir Baby No te imaginas de cuánto tengo que aguantar La tentación de tu cuerpo No lo puedo soportar No lo puedo soportar Luz del viento Luz del viento ¿Cómo no voy a sentir celos por ti? ¿Por qué te llamo y tú no respondes? En esta compañía En esta compañía La verdadera Más ya musical Señores Zapata en fin Señor Bachata Con Denim Trota Es que tú sabes que yo te adoro Pero te deseo Pero te deseo solo mía Y antes que el agua en un desierto Yo prefiero tu compañía Como quisiera mi amor Cuidar De ti Cuidar de ti En tu boca mis sueños Quiero yo Sentir Quiero yo Sentir Baby Y me imaginas de cuánto tengo que soportar La tentación de tu cuerpo No lo puedo No lo puedo aguantar Baby 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 No 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 Cómo no voy a sentir celos por ti Si yo quisiera ser el otro Que se sienta Te escribo porque soy un tonto enamorado Y creo que tú también me amas Te escribo porque esta es la forma que yo tengo de que salgan mis palabras Te escribo porque mis tristezas y mis penas solo las sabe mi almohada Tengo que decirte esto aunque me destroce el alma Que fui un tonto Porque me enamoré de ti Porque me enamoré de ti Mami Suena Suena Oh Tento La luna ya me ha comentado Que tienes otro abrigo Alguien que vela por tus sueños Alguien que duerme contigo Te escribo porque mis tristezas y mis penas Solo la sabe mi almohada Hoy tengo que decirte esto Aunque me destroce el alma Que fui un tonto Porque me enamoré de ti Presentí que me querías No sentías lo mismo por mí Yo fui un tonto Porque todo te lo di En mi cama te entregabas Y cuando despertabas Ya no estabas junto a mí No sentías lo mismo por ti No sentías lo mismo por ti No sentías lo mismo por ti Dirás que soy un enfermo Y solo pienso en mí Pero sé que también Te pasa igual a ti Ahora me dices Que no sientes nada Baby, please don't treat me more Yeah, yeah Si fuese cierto, princesa Entonces, ¿por qué? Esta historia se repite Una y otra vez La quiero verte desnuda No aguanto más Ya no más Lleves sexo y ya verás Que no pido nada más Ya como otras veces volverás Porque nadie te hace eso como yo Solo una noche de lluvia, lluvia, lluvia Con lo que después ya no te busco más Pues primera vez que al despisterte ya Hagamos el sexo, vente a mi cama Dices que tienes a otro y que te va muy bien Que es bueno y que no ha fallado En lo que yo fallé Que no te falta de nada Pero sé que no es verdad Yeah, yeah Si fuese cierto, princesa Entonces, ¿por qué? Esta historia se repite Una y otra vez La quiero verte desnuda No aguanto más Ya no más Lleves sexo y ya verás Que no pido nada más Ya como otras veces volverás Porque nadie te hace eso como yo Como yo Uh, uh Yeah, yeah, yeah Ya como yo, uh, uh, oh Como yo, uh, 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 oh Yo desea eso y ya verás Que no pido, que no pido nada más Y ya no pido, que no pido nada más Porque nadie te hace eso como hoy El amor es una noche Y yo voy a ser en casa Juro que después ya no va a ser Para todas las mujeres De parte de contraste Con todo el corazón A veces creo que mi vida depende de ti Cuando no estás mi amor Todo así tu nariz A veces creo que no todo está perdido aún Se desvanece rápido Porque aquí no estás tú Como una oportunidad Ya no te alejes más De verdad que no tuvimos tiempo Nena para hablar Tu sueño es desnuda yo Pero luego desperté Y no te encontré Solo mi almohada Perdóname Amanecer mañana Tenerte aquí en mi cama Y el sol por mi ventana Despertándote Perdóname Quiero que seas mía, mía, mía Solo mía Salte tus labios besándome Contraste Va Ya te amo Siento que cuando tú no estás Siento que cuando tú no estás A mí me parte el aire Buscándote en cada rincón Sin ti no soy nadie Ya no puedo respirar Ya no puedo respirar No lo puedo soportar Si solo sé amarte Yo lo único que pido Es que puedas perdonarme No hay nadie No hay nadie como tú Ni en veinte mil mujeres Tienes que entender Que el que ser es porque quiere No hay nadie como tú Ni en veinte mil mujeres Perdóname Perdóname Amanecer mañana Tenerte aquí en mi cama Y el sol por mi ventana Despertándote Perdóname Quiero que seas mía, mía, mía Solo mía Sentir tus labios besándome Espera en los días Conmigo Con paz De la soledad Mostra de tus repuestos Tristes Que me llengan Y sin ti No Segundo Ya no quiero Que me llengan Segundo Son los que me quedan Si te vas Segundo Son los que me quedan Si no estás Solamente te pido Una oportunidad Por favor Dámela y no Te arrepentirás Te lo pido mi amor Mil veces te lo sigo Lo único que quiero Es estar contigo Dime cuánto tiempo durará Este castigo Es que trato de olvidarte Pero no lo consigo Y mi corazón Y mi corazón Se encierra en la soledad Y solo me sucede cuando todo está Y tú sabes que te quiero y esta es la verdad Jamás he podido querer a nadie más Chiquita Y yo la bebé Y yo la bebé Después de tanto tiempo, márchate de mi lado Al final hiciste, me dejaste abandonado Y a pesar de todo, yo sigo enamorado Te lo digo mi amor, mil veces te lo pido Que lo único que quiero, es estar contigo Dime cuánto tiempo durará, este castigo Es que trato de olvidarte, pero no lo consigo Y mi corazón, se encierre en la soledad Y solo eso será cuando todo está Y tú sabes que, te quiero y esa es la verdad Jamás he podido querer a nadie más Y mi corazón, se encierre en la soledad Y solo eso será cuando todo está Y tú sabes que, te quiero y esa es la verdad Jamás he podido querer a nadie más Escucha, tus ojos se graban en mi mente Quiero que lo sepas bien, claro Llegando de insomnio al corazón Porque mi vida no ha sido fácil No, no sabes nada Pero tú me das valor Porque eres mi luna y yo tu sol Mi corazón te está llamando Te necesito, ven a mí Sí, sí, te lo juro Que tú eres mi vida y esa luz Que desde un tiempo estoy buscando Quiero sentir lo que es amor Sí, 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 sí Quiero sentir lo que es amor Justicia Señora Escucha Tú eres la magia que domina Sí, 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 sí Toda esta fuerza de mi amor Y te confieso No es muy fácil No, 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 no Pero tú me das valor Porque eres mi luna y yo tu sol Mi corazón te está llamando Te necesito, ven a mí Te necesito, te necesito, ven a mí Que tú eres mi vida y esa luz Que desde un tiempo estoy buscando Quiero sentir lo que es amor Por favor Quiero sentir lo que es amor Yo necesito saber Todo lo que pueda ver Si él te hace sentir mujer Si tú lo engañas tal vez Y no me tomes a amar Es simple curiosidad Permíteme entender Cómo es que él te tiene y yo no Yo he copiado cada uno de sus movimientos Para ver si tú te fijas en mí Pero no, no pasas frente a mí Con él de mano sigo siendo invisible para ti Yo no entiendo nada y se falla Eso no me gana ni en sus sueños Pero es dueño de ti Hacia un lado Yo te amo, please No me dejes así Háblame de todo, cuéntame si Escapas de amarte hasta quemar tu piel Yo solo te pido una oportunidad Duro por Dios que no te arrepentirás Tírame a los ojos en la de una vez Olvídalo todo y voy a volver Cuando tú seas mía te voy a enseñar El camino que va a la felicidad Uh, yeah Uh, no Yo necesito tu piel Mira que ayer te soñé Y yo te hacía el amor Tú no perdías de favor Me pesa tanto este amor Ya no aguanto este dolor ¿Qué dices aquí? Please no me dejes así Háblame de todo, cuéntame si Escapas de amarte hasta quemar tu piel Yo solo te pido una oportunidad Duro por Dios que no te arrepentirás Te pido una oportunidad Que la suerte te sonría toda la vida Aunque me duele amor Adiós Porque supo llenarte de placer Supo valorarte más que yo Y ni en el pensamiento te es infiel Adiós Que seas feliz con tu vida Aunque a mi corazón Al marcharte le hagas muchas heridas Baby Adiós 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 Pero no te despidas Adiós 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 Aunque se acabe mi vida No voy a detenerte No Aunque bien dentro esté muriendo del dolor Sé que fallé Que te mentí Te ilusioné Y nunca te correspondí Vete Si tú supieras cuánto me arrepiento Pero sé que no hay vuelta atrás Vuela Y no regreses más No regreses más Adiós Que seas feliz con tu vida Aunque a mi corazón Al marcharte le hagas muchas heridas Al marcharte le hagas muchas heridas Muchas heridas Baby Adiós 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 Pero no te despidas Adiós 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 Aunque se acabe mi vida Adiós 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 Pero no te despidas Adiós 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 Aunque se acabe mi vida Adiós 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 Príncipe azul, te conformas con belleza y así eres tú La que cree que por ser feo no se sienta amor Y así eres tú La que anda en busca de un príncipe azul Te conformas con belleza y así eres tú La que cree que por ser feo no se sienta amor Y así eres tú Ciega los ojitos y piénsalo bien Mientras me arrodillo implorándote a tus pies Que te entregues si te atreves A sanar estas heridas que me sangran día a día Y aunque tú no quieras seguiré tocando a la puerta de tu corazón La vida te enseñará a querer a quien te quiere como lo hago yo Y eres tú La que anda en busca de un príncipe azul Te conformas con belleza y así eres tú La que cree que por ser feo no se sienta amor Y así eres tú La que anda en busca de un príncipe azul Te conformas con belleza y así eres tú La que cree que por ser feo no se sienta amor Y así eres tú La que cree que por ser feo no se sienta amor Contraste Contraste Temprano en la mañana en 600 días más a su número y usted no contestó Contraste Fueron como diez mensajes de testigo hasta mi almohada De los cuales ninguno respondió Y yo lo único que quiero es que lo mires a la cara Y que de una vez te llenes de valor Que me digas que me quieres, que lo odias, que me extrañas Que como yo nadie te hace el amor Y cuéntale a él cuál es mi nombre Y dile que escuche en tu corazón Y cuéntale a él que ha sido un gran nombre Del cual tú mataste toda su ilusión Y cuéntale a él por quién lloras en las noches Y de quién es ese coche que tú una vez te vio Y cuéntale a él para que nunca seas hombre Que llevas tatuado el nombre del hombre que te gustó Dime cuántas veces tú jugaste al amor Dime cuántas veces yo pagué por mi error Yo pagué por mi error Díselo a él, díselo a él Dile que mis huellas están en tu piel Tú díselo a él, tú díselo a él Dile que no eres feliz estando con él Dile que no eres feliz estando con él Dile que lloras en su cama Estando con él Como yo nadie te hace el amor Estando con él No, 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 estando con él Estoy Y cuéntale a él cuál es mi nombre Y dile que escuche en tu corazón Y cuéntale a él Y cuéntale a él que ha sido un gran hombre Del cual tú mataste toda su ilusión Y cuéntale a él por quién lloras en las noches Y de quién es ese coche que tú una vez te vio Y cuéntale a él para que nunca seas hombre Que llevas tatuado el nombre del hombre que te gustó Llénate de valor y dime en cara mi amor Que yo no soy tu hombre Que yo te hago sudar, que yo te hago volar Cuando piensas mi nombre Soy la talla de amor que cubre tu corazón Y tú solo dime dónde Que yo te voy a buscar, te voy a enamorar Como son los hombres Oh yeah Oh no Ayer yo pensé Cuando la viera a usted Si la podía invitar A salir conmigo Solo como amigos Si usted iba a aceptar Ya tengo el lugar Un poco atrevido Pero bien escondido Perfecto para así confesar Que cuando llego a casa no hago nada Que no sea pensar en ti Juro que esto es amor Escucha por favor Si tú no me correspondes A mi amor Entonces No lo tienes que ocultar No es un delito Tú tan solo digno Si tú No me correspondes Yo me voy a donde Nadie me ve a llorar Porque tú no quieres estar conmigo No quieres estar conmigo Ladies, you know how we do a shanta mama One hundred percent a chequeo vano de company Ove, come on Tú dime por qué Esto no puede ser Fui muy atrevido en que te he ofendido Disculpa más debo confesar Que cuando llego a casa no hago nada Que no sé pensar en ti No sé si eso es amor Pero escucha por favor Si tú no me correspondes A mi amor entonces No lo tienes que ocultar No es un deleito tú tan solo digo Si tú no le correspondes Yo me voy a comer Nadie me vea llorar Porque tú no quieres estar conmigo Señor juez, estoy siendo acusado injustamente Por favor, permítame defenderme Soy víctima de un juicio donde nada es legal En el jurado está tu padre y la fiscal es tu mamá El juez es un idiota que a tu vida quiere entrar Su único objetivo es querer nos separar Mi corazón y mi mente se en el papel de abogados Pero no tengo dinero y eso ya lo vio el jurado Por mucho que luchemos va a ser larga la condena Puede aguantar diez años pero no la vida entera Pa' que te enamores de mí Sembraré margaritas pero solo para ti Pa' que le preguntes por mí Con él me quieres, no me quieres Si soy todo para ti Pa' que te enamores de mí Yo cruzaré los siete mares Lucharé por ti Pero ya no me hagas sufrir Es que siento que sin ti no podré resistir Hey, 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 hey Cubillo Suena José, José Brocho Los ángeles de la bachata Señor Wes, permítame que le hable Dímele a ella quien está en su corazón Y quien le dio el primer beso de amor Soy quien la sabe querer Soy quien la sabe cuidar Por eso el caso no puedo perder Últimamente no me llama Ni contesta mis llamadas Y eso es lo que más me duele a mí Si sabe bien que la amo Y que ella también me ama Entonces dígame qué diablos hago aquí Pa' que te enamores de mí Ay, 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 semblaré margaritas Pero solo para ti Pa' que le preguntes por mí Con él me quieres, no me quieres Si soy todo para ti Pa' que te enamores de mí Yo cruzaré los siete mares Solo lucharé por ti Pero ya no me harás sufrir Es que siento que sin ti no podré resistir Quisiera estar dentro de ti Saber que piensas en verdad Hacerte sentir especial Como nadie ha hecho jamás Yo no me puedo enamorar No dejes que vaya a pasar No dejes que vaya a pasar Confío en mi buena intuición Y tú no vas a dejar Que me muera por tus besos Como un perro sin hogar Como un perro sin hogar Cuando cae un aguacero Y no tiene donde escampar Prométeme que si algo sale mal Te vas a ocupar De que yo no te busque más Te vas a hacerme infeliz Si no me olvido de ti Prométeme que si algo sale mal Me vas a tratar Como quien trata un animal Suena algo raro quizás Pero no me puedo enamorar Ayúdame Si no me puedo controlar Como pensé No es que me creo un ganador En estas cosas del amor Y pienso que puedo jugar Y cuando quiera parar Pero luego veo tu cuerpo Y me empiezas a besar Siento que se para el tiempo Y esto no estaba en el plan Prométeme que si algo sale mal Te vas a ocupar De que yo no te busque más Que vas a ocupar Que vas a hacerme infeliz Si no me olvido de ti Prométeme que si algo sale mal Me vas a tratar Como quien trata un animal Suena algo raro quizás Pero no me puedo enamorar Ayúdame que si algo sale mal Ayúdame que si algo sale mal Ayúdame que si algo sale mal Que quiero ahogar Que quiero ahogar en licor El dolor Que la vida me ha dado Que quiero ahogar en licor El dolor Que su partida ha dejado Ayúdame que si algo sale mal Ay, amigo mesero Deje acá otro taco Ay, amigo mesero Que me siento destrozado, enamorado y perdido Caminando entre las sombras, se siente cruel mi destino De cero póngame otra ronda Ay, amigo mesero, sírveme otra copa Ay, 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 amigo mesero, sírvame otra copa Para matar la pasión Y adentro siento por ella Hoy en mi cielo no hay estrellas Todas se las llevo y no Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Ladies, directamente desde mi corazón Para el de todos ustedes Sentimiento This is a fair Discúlpame por lo que tengo que decir Tanto en manos mi intención es mal catañerí Los pétalos tan suaves de una hermosa flor Que no dudo un momento para darme amor Que me entendió y me protegió de la traición Sanando las heridas de mi corazón Y ahora el ingrato está Enamorador Una mujer free plástica Que no conoce lo que es amar De corazón hecho de metal Aunque arreba muy mal Continuo enamorado Mira que no he intentado explicar Pero este no me quiere escuchar Que ingenio que no supo apreciar Das la vida por ella De la vida por ella Por ella Disculpame por no darte mi amor a ti Pero es que solamente iba a hacerte infeliz Solo quiero que entiendas que mi corazón No te ama porque estoy enamorado Una mujer free plástica Que no conoce lo que es amar De corazón hecho de metal Aunque arreba muy mal Continuo enamorado Mira que no he intentado explicar Pero este no me quiere escuchar Que ingenio que no supo apreciar Das la vida por ella Y ahora él la da por ella Lady No tengo las palabras suficientes para explicarte Lo que pasa por mi mente No sé No me entiendes de una vez No podemos seguir con Enamorado Una mujer free plástica Que no conoce lo que es amar De corazón hecho de metal Y aunque le va muy mal Contigo enamorado Mira que él intenta explicar Que no te ves que no me quiere escuchar A veces no entendemos nada de lo que leímos Historias que por un querer Muchos han sufrido Quizás será porque queremos nuestra propia historia Aunque con la misma piedra vuelva a tropezar Por amor Por amor Amor es cuando te das cuenta De lo que has perdido Cuando a ti te falte el aire y quieras respirar Por amor Amor es cuando te das cuenta De que estás dolido Por alguien Porque necesitas agua y se ha secado el mar Amor es cuando te das cuenta De lo que has perdido Por alguien Cuando se te aleja el aire y quieras respirar Por alguien Amor es cuando te das cuenta De que estás dolido Por alguien Cuando necesitas agua y se ha secado el mar Por alguien Siempre dicen mis abuelos que los golpeen señal Escucho bien Malo no es caer si no saberse levantar ¿Cómo es que se hace? Pero lo que no me han dicho ¿Cómo es que se hace? ¿Cómo es que se hace? Para de un amor como el tuyo Poder escapar Por favor Amor es cuando te das cuenta De lo que has perdido Perdido Cuando a ti Cuando a ti te falte el aire y quieras respirar Respirar Amor es cuando te das cuenta De que estás dolido No me puedo ir Porque necesitas agua y se ha secado el mar Amor es cuando te das cuenta De que estás perdido Cuando necesitas aire y quieras respirar Te quiero respirar Amor es cuando te das cuenta De que estás dolido Porque necesitas agua y se ha secado el mar De que estás laten De que te atrata Después de tomar Si es otro Su Idil Gracias por ver el video.